Más de tres millones y medio de votantes en California ya han devuelto sus boletas electorales a dos semanas de haberlas recibido, marcando un récord. Para el mismo periodo de voto anticipado en las elecciones presidenciales del 2016, solo se habían enviado 150.000. La motivación? Según el analista político Hernán Molina, además de temor al COVID-19 y posibles demoras en el servicio postal, los votantes están ansiosos por hacer cambios en un país polarizado. El presidente genera un amor intenso entre sus secretarios y un odio intenso, un rechazo intenso en aquellos que quieren terminar con su presidencia, hacer un presidente de un solo término. Y ahí es donde está la efervescencia, ahí es donde está la bronca y la bronca es movilizadora. Debido a la pandemia y para minimizar la posibilidad de contagio por coronavirus, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó que todo votante registrado reciba una boleta por correo como esta. Hasta la fecha se enviaron más de 22 millones. En una encuesta realizada por la Universidad del Sur de California, votantes expresaron preocupación de ser infectados con COVID-19, así como por largas colas el día de elecciones. Casi el 50% de los encuestados y el 44% de los latinos dijeron que votarían por correo o depositarían sus boletas en buzones especiales. Quieren estar seguros que el voto va a contar y por eso están participando en forma temprana y llevando sus votos a estas casillas y también votar por correo. En California, los centros para votar en persona de forma anticipada abrirán a partir del 24 de octubre. Se estima que el interés por votar genere largas colas, tal como se ha visto en otras ciudades alrededor del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.